¿Qué tal? ¿Cómo están? Nadip, estamos celebrando y por supuesto queremos festejar contigo. Para ello vamos a hacer un sorteo y les vamos a dar la posibilidad que puedan tener lindos premios, excelentes. Por supuesto, los que estamos, la directiva, no va a participar como posible elegido. Así que damos inicio al sorteo. Comenzamos entonces con una luminaria de la firma Light Iluminación, que nos aportó esta hermosa lámpara en tonos de rojo, un rojo impacto. Así que Magdalena, damos comienzo un poco al sorteo. Bueno, el ganador es Suárez Greco, Carla Victoria. Bueno, fantástico. Mirá, creo que uno de los numeritos cayó, entonces ese va adentro. Este es el premiado, lo ponemos por acá. ¿Por qué no ponés al lado de la lámpara? Al lado de la lámpara sería... ahí está. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces seguimos con el almohadón que nos aporta la firma Lizzy Design. Es un almohadón en tonos de neutros con un detalle de lunares en dorados. Ahí está, si lo levantamos, fantástico. Es de la firma Eiffinger de Lizzy, que es excelente. Y bueno, damos entonces Magdalena a ver posibilidad. Bueno, el ganador es Morales, Verocay, Tatiana, Elina. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, continuamos entonces con esta excelente... Es una ducha de... Columna de ducha. Una columna de ducha, exacto. Gracias Magdalena. De la firma Juan Construye. Ellos nos aportan esta excelente pieza que, como todos los obsequios que estamos teniendo, los premios, creo que son realmente un placer. Magdalena, si tiene ni más. Katie Sales. ¡Uh, mirá Katie! Felicitaciones. Bueno, también es importante destacar que están concursando todos los socios profesionales y todos los socios estudiantes, ¿sí? Como nombre, no la directiva y no empresas. ¿Está claro? Entonces, vamos a el premio de la firma Ulbrica, ¿sí? Que tiene un excelente premio donde... ¿Recordame, Valeria? Es una orden de compra por 5.000 pesos, miren qué hermoso, donde pueden seleccionar la cantidad de... O sea, la pintura y a su elección, ¿sí? Por ese importe. Muchas gracias a la gente de Ulbrica y Magdalena. A ver si damos paso al sorteo. Claudia Arbe. Bueno, felicitaciones a Claudia por este premio. Continuamos y nombramos entonces ahora una ducha teléfono de la firma Hans Groshe de Bosch. Bosch y compañía nos aporta este excelente premio y Magdalena, damos paso. Correa Méndez, Ana Laura. Muy bien. Seguimos ahora con la firma... Con la Universidad Ort. Vale por un cupo en el curso de conceptualización BIM. Este es un curso online con reuniones sincrónicas y consta de 5 reuniones sincrónicas por Zoom de 2 horas con una frecuencia quincenal. Gracias, entonces, a Universidad Ort por este aporte. Magdalena. Frati Dos Santos, Ana María. Ana María Frati. Felicitaciones. Bueno, seguimos entonces. Tenemos uno de los premios de la firma Inca. Muy interesante. Tenemos el... Ellos presentan los nuevos efectos especiales de Zayn. ¿Sí? Y el premio de pinturas Inca son dos envases de un efecto especial color a elección. Que puede ser de los efectos velvet, gouache, cemento alisado, perdón, y mármol. ¿Sí? Bueno, Magdalena. Bueno, de nuevo. Bien. Mauricio Capó. Bueno, felicitaciones. Pasamos entonces a hacer sorteo de Master Key. La firma Master Key que nos aporta un candado. Valeria, aclarame a ver. Para uso de comercios. Perfecto. Un candado, llave para uso de comercios. ¿Sí? Así que vemos por aquí. Un candado para surfistas y un candado para... No. En este caso, ahí está. Este es para... Un candado para surfistas y el otro candado es para uso de alquiler de viviendas donde se usa la llave. Perfecto. Este es para alquiler de viviendas donde se usa la llave. ¿Sí? Mariana Capote. Este es para Mariana Capote. Y tenemos otro candado, también de la firma Master Key, que vamos a sortear. En este caso es para surfistas. Entonces, muy útil. Nelly Prado. Bueno, felicitaciones Nelly Prado. Bueno, y en último lugar, nunca menos importante, todos los premios son excelentes, como ya han visto. Tenemos de la firma Hierro Mat, Sociedad Anónima, una orden de compra por valor de 200 dólares para la línea metal desplegado. Así que, también, Magdalena, contanos a ver quién es el afortunado. Bueno, y damos entonces cierre a este sorteo. Queremos informarles que todos los beneficiados pueden comunicarse con la asociación. Los premios van a quedar aquí, se los podemos entregar, por favor, dentro de este mes de diciembre. Así no se extiende. ¿Sí? Hasta pronto. Y, bueno, les deseamos que terminen muy lindo este año y que comiencen un 2022 mucho mejor. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.